Este programa es patrocinado por Kerns, Tropical, Mentos y los Chocolates Ritter Sport Nuevamente en acción, el programa de televisión Donde la LFFJ entra en acción Con ese deporte que es una sensación El flag, el flag, el flag, el que le gusta, óyeme a un montón De la LFFJ, el deporte de la nueva FJ La LFFJ, la LFFJ, la LFFJ ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Flag Attack El programa oficial de la Liga de Flag Fútbol Juvenil Soy Luli Gallimore y como les prometí Hoy les traigo un programa especial Y con información interesante También haremos un flashback y veremos un resumen De las mejores jugadas de toda la temporada de verano De la LFFJ Pero primero quiero agradecer a nuestros patrocinadores Tropical, Kers, Ritter, Sport Chocolate y Mentos Que son los que hacen posible que estuviéramos aquí Por todas estas semanas Y les tengo una información recién salidita del horno Ya que 48 chicas estarán partiendo de Panamá Este 20 de junio Y nos estarán representando en el torneo Summer Showdown Del 22 al 23 en Boston, Massachusetts Que es un torneo organizado por la NFL y la USA Football Estas 48 chicas estarán divididas en 4 selecciones Dos equipos sub-14, un equipo sub-12 y un equipo sub-18 Muchas felicitaciones a todas estas atletas elegidas para esta emisión Nosotros estaremos muy pendientes de su participación Y cambiando un poquitito el tema Ya culminada la temporada Hemos hecho una recopilación interesante de los highlights de la temporada Y empezamos felicitando nuevamente al equipo campeón de la sub-13 Las Cardinals Y al subcampeón las Black Tigers Y lo que veremos a continuación Serán los highlights de esta categoría No se lo pierdan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Este segmento es patrocinado por AC Racing, líder en accesorios para autos, ubicado en Vía Fernández de Córdoba, frente a Elmec. Y continuamos con más de su programa favorito, Slack Attack. Soy Luli Gallimor y como este es un programa especial, así de especial fueron los partidazos que nos regalaron todos los chicos de la Sub-15 masculina en esta temporada. Y nos han demostrado la calidad de jugadores que son. Y reiteramos las felicitaciones al equipo campeón, los Ali Craps, que son el primer equipo campeón en la versión 5 vs 5 de la Sub-15. Y también al equipo subcampeón, la Fundación, que es la primera vez que participan en un torneo de FLAC. Y cabe destacar que este equipo está compuesto por chicos de bajos recursos, pero con mucho amor al deporte. Y ese ha sido el objetivo de la Fundación, darle la oportunidad a estos chicos para que puedan crecer en el deporte y también como persona. Y ahora nos toca deleitarnos con los highlights de la categoría Sub-15 masculina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suéltico! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la canción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡De la bola, chico del Mazda! ¡Anotación Cyclone! Y hemos llegado a la parte final del programa Y ahora si damos por culminado La temporada de verano de la LFFJ Para mi ha sido un placer Acompañarlos todas las semanas Y recuerden ingresar en nuestra página web Y seguirnos en nuestras redes sociales Para no perder en la pista A las chicas en su participación El 20 de junio en Boston, Massachusetts Soy Luli Gallimore Y si Dios quiere Nos vemos en la temporada de invierno Con más de Flag Attack